Le regalan el bostoyer y todo el cuarto se transforma en espacio. Entonces, eso haremos. Desde el hecho que la niña traiga un vestuario así, ya está padre. ¡No! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía. Y el día de hoy tengo que contar un smash bastante peculiar. Porque es un smash de post-layer, pero no es para ningún niño. Es para una preciosa hermosa que se llama Isabela. A sus papás yo ya las conozco desde hace varios años porque yo ya le hacía fotos a su preciosa. Así que esta vez me dijo, Marce, ya va a cumplir dos añitos. Y la verdad es que yo quiero que la temática sea post-layer. Y yo dije, ¿de post-layer? Pero esta es donde yo recuerdo, tú tienes una niña. Me dijo, sí, lo que pasa es que mi niña ama a Post-layer. Así que le dije, claro que sí, se me hace bastante divertida tu temática. ¿Cómo ves si me permites grabar este video? Y me dijo, Marce, claro que sí. Así que nos pusimos todas de acuerdo para poder grabar esta sesión. Ese día habíamos tenido ya anteriormente un smash cake temático. Así que ya habíamos recortado personajes. Habíamos tenido la temática de Pocoyo. Esa no fue grabada para YouTube. Pero esta sí. Así que en lo que yo hacía una sesión y sanitizaba, regreso a la oficina. Y me dijo, Marce, ayúdame a recortar personajes porque eso nos va la vida entera. Son muchísimos personajes los que pidió la mamá. Así que pues empezamos a recortar rápidamente. Y para cuando acordamos, ya casi era la hora del smash. Pero realmente no teníamos nada porque se nos fue el tiempo recortando personajes. Así que dijimos, pues rápido vamos a empezar a decorar. Pero me dijo Ana, oye Marce, es que hay un problema. Ah, ya dentro de mi edito ya no fue tan valiente. No creo que no le guste. No, yo tampoco creo que no le guste. La verdad sí se ha dormido. Desde el hecho que la niña traiga un vestuario así, ya está padre. Sí, exactamente. Es de Buzz Lightyear, pero la mamá lo quiere de Toy Story. Pero que no se vea de Toy Story, pero quiere todos los personajes. ¿Qué hacemos? Lo hacemos de Toy Story con todos los personajes. O lo hacemos del espacio tipo Buzz Lightyear, pero con todos los personajes. Así que dijimos, pues no creo que la mamá se enoje por hacerla de espacio. Porque finalmente el tema es Buzz Lightyear. Y además Ana hace decoraciones preciosas. Entonces, pues vamos a intentarlo. La verdad no creo que no le guste la mamá. Así que, y si se enoja, pues ni modo. Será muy padre el video, tal vez. De Toy Story, pero el tema Buzz Lightyear. Ajá. ¿Ella? ¿Puedo hacer el tema Buzz Lightyear? ¿Con Toy Story? Si Andy lo hizo, ¿por qué nosotras no? ¿Y por qué le vamos a poner un ser paquero si viene vestida de...? Es que explique, cuando Andy compra, bueno, le regala al Buzz Lightyear, todo su cuarto está de Woody. Compra, le regalan al Buzz Lightyear y todo el cuarto se transforma en espacio. Entonces, eso haremos. Entonces dijimos, no, la verdad no queremos que se enoje. Ella es súper buena, súper linda. Y el tema es Buzz Lightyear, los personajes. Bueno, traíamos todo, todo un dilema ahí con los personajes. Así que nos arriesgamos y empezamos a usar los colores del espacio de Buzz Lightyear. ¡Ale vas! ¡Ale vas! ¡Ale vas! ¡Ay, mira! ¿Qué eres tú? ¿Sí? ¿Estás separado? ¡Juntos! 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 ¿Cuántos grupos van a hacer? ¿De parte de la base? Este va a estar en su casa. ¿Así igual es? ¡Soy lenta! Escuché la puerta y el carro. Está tocando, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ay, qué espérate! ¡No! Así que empezamos a decorar. Llegaron los papás. Y aquí estaba Isabela vestida de una pequeña Buzz Lightyear. ¡Párate aquí para que te vea Marce! ¡Mira, mi esposa, mi esposa! ¿De qué estás vestida? ¿De qué estás vestida? ¡Dale, mi esposa! ¡Y más allá! ¡Se ve divina! Oye, dile a Marce cuántos años cumples. ¿Cuántos años vas a cumplir? ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Somos los colores! ¡Amo los colores! ¡Los amo! ¡Pero los colores! ¡Papártelo! ¡Venga! ¡Me encanta! Que si la no había escogido lila, no queda igual. ¡Toma! ¡Chiquéis! Estos están pegados, se pueden experimentar. ¡Ya nos va a dar los chinos, pero! ¿Se infló más? ¡Sí! ¡Sateados! Después de dos meses de práctica, vean mi destreza. A ver, ¿estás olvido de la imagen que vieron anteriormente? ¡Sí! Y estaba encantada porque veía a todos los personajes ahí y como que quería jugar con ellos, pero como que su papá le decía, no lo agarras, así que no sabía qué hacer. Así que mis pequeños tienen un Buzz Lightyear, así que corría a buscar el Buzz Lightyear para dárselo a Isabela y que pudiera jugar mientras terminábamos la decoración. ¿De verdad que es fin? ¿Para que chiquen aquí? ¿Para? ¿Qué le da? ¿Aperto ya que me dijo que estoy viendo la recabora? Ah, bueno, es la mamá sobre todo esto. Y yo dije, wow, se está creyendo con este fenomenal. No, no, no. Isabela es una niña bastante tranquila. Quienes han visto todos mis videos de YouTube sabrán que hay videos de bebitos de dos años donde nada más están jugando, nada más están brincando, nada más quieren bailar y quieren irse del set, pero el caso de Isabela era completamente diferente. No, 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 no. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Párate más! ¡Hazla arriba! ¡Sabe rico! Dios, es la niña de dos años más tranquila que conoce. Te invito a mi casa. ¡No, mi madre! ¿Cuántos años vas a cumplir, mi amor? ¿Cuántos años vas a cumplir, mi amor? ¡Sí! Ella estaba muy tranquila, muy seria, muy concentrada en su pastel, muy concentrada en las tomas con su familia y, pues, la mamá dijo, es que yo quiero una sonrisa de Isabela. Así que le dije, pues, es que yo estoy jugando con ella y no sonríe. Está muy concentrada. Así que la mamá dijo, mira, yo tengo un video que la hace reír y es un video de ella cuando se está riendo. A veces a los bebitos les da risa verse en videos, así que la mamá se lo puso y podemos lograr una linda sonrisa. ¿Qué es? ¡Asá se levantó, mamá! ¿Otra vez? Por favor, ¿cuál es de ti? ¡Isa! ¡Isa! ¿Oí? ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Ya no quieres pastel? ¿Vas a jugar de atrás? ¿Ya no quieres pastel? ¿Quieres pastel o no quieres pastel? ¿Qué pasa? No me di cuenta que es muy así. ¿Sí? ¿No le gusta? Se le pegó una confeta. Espero este video de esta pequeña voz like you te haya gustado. Yo te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.